que escucha la gente con clase, una clase diaria de buena radio, al mañanero, la referencia. Continuando con esta combinación de humor y educación, recibimos a un joven que se está abriendo paso, me ha tocado la oportunidad de cuando me invitan al programa donde trabaja, verlo, desarrollarse, y la buena ponderación, muy dinámico en las redes también, y en una ocasión me tocó llevarlo a más Roberto, si yo le digo Juan Miguel Castillo, nadie va a saber, ahora si digo Ben Buca de Reymond y Miguel, está con nosotros. Bienvenido al mañanero, hermano. Una bendición estar aquí, de verdad. ¿Qué tiempo tú tienes ya con Reymond y Miguel? Bueno, prácticamente tengo alrededor de, antes de ser viral, alrededor de 5 a 6 años. ¿Cómo tú te hiciste viral? Yo me fui viral con un video que dice buenos días, perdón días porque bueno estoy yo. Una gran verdad. Sí, y la gente comenzó a cogerlo así. ¿Exótico? Exótico. ¿Cuándo comienzas en las redes? Bueno, yo le di más en lleno en términos de pandemia, en pandemia le di más lleno. ¿Trancados en la cena en la casa? Claro. No es más lleno. Dije vamos a fluir. Educando creativo. Y le dimos con Dios. ¿Cuándo comienzan los featuring? Porque entonces ya después de seguirte veo que comienzas a grabar con otros muchachos, el moreno venezolano. ¿Cómo será eso? Bueno, el moreno es una persona súper maravillosa, compaginamos con el buen humor, que es sano sobre todas las cosas. Y nos conocimos fue en el programa, que los maestros le invitaron al programa. Y de ahí hicimos una conexión chulísima, que ya no es una colaboración, sino es en familia cada vez que nos juntamos. Yo soy el crush del moreno. ¿Sí? ¿No tú? Ah, no tú. Cuídate que el moreno no es un mami. ¿Cómo pueden ustedes manejar? Cuando digo ustedes, me refiero a todo el que trabaja con Reymour y Miguel, porque por ejemplo nosotros trabajamos con Bolli y hacemos lo que nos da la gana y decimos de todo. Porque Bolli es un tipo común como nosotros, pero ustedes tienen el peso. Reymour y Miguel, tipo que son cristianos, un humor. ¿Cómo lo manejan? O sea, no viene demasiado blanco. Es un detalle, pero nosotros estamos firmados por Dios, literal. Es que son así también. El equipo completo, la mayoría somos cristianos. Y creo que ellos son un ejemplo que no identifica, como que es como decir, con personas que no conozco un tema, va a influir muchas cosas. Y entonces nosotros como nos adaptamos al sistema. Ah, perfecto. Y hacer la cosa correcta. ¿Qué es más difícil, ser gracioso o hacer reír? Guau, las dos cosas. Las dos cosas. Y veces que el guión no te sale como tú quieres. Te tienes que improvisar. Una huellaíta, eso pasa. Hacer una mueca rara. Pero Dios bueno. Mira, normalmente sucede que se pega en las redes y no funciona en televisión. Se ha dado mucho el caso. En tu caso ha funcionado en ambas partes. La radio. ¿Para cuándo? Full. Cuando Dios quiera. Estamos abiertos. Sí. Estamos aquí ya. Estamos aquí. Cuando Dios quiera. Porque yo he compartido con, él no es hijo mío, a la gente que relaja y me escribe, Correa, tú que no tienes varón. Ahora que comparto un buen rato contigo. Tú te expresas muy bien. ¿De dónde vienes en la vida real? ¿De dónde yo vengo? ¿De barrio, crianza? Yo vengo de San Isidro el Bonito. Mira, oye, este es del Bonito. Señores, miren, eres del Bonito. No lo eres, no lo eres. Está como yo que... Está querido. En el rato viviendo en Buenos Aires, así que el orden de diablo. Ay, Dios mío. Pero sí, vengo de San Isidro el Bonito. En verdad el humor no era de que mi primera opción. Yo era pelotero, era... Como se hizo un frustrado con el béisbol. Incluso me decían La Meraza por José Reyes. Ah, jugaba picante tú. Sí, incluso el nombre de Ben Búcaro salió del barrio de donde yo vendía salchiches en una esquina. Los amigos míos comenzaban a relajarme por la boca a Ben Búcaro y yo me quillaba. Hasta que le llegó a Miguel el nombre de Ben Búcaro. Y me lo dijo en una comedia y dije, no, vamos a ponernos a Ben Búcaro ya. A propósito de, ya tú eres un tipo que sale en televisión, que te manejas en redes, pero eres cristiano. Tú sabes que las tentaciones del mundo no fallan. La carne. Las piedras de tropiezo. Y uno, caramba, piedras de tropiezo y uno tiene días que la oferta bajita. Ay, papá. Ay, amor, esa boquita tuya. ¿Cómo maneja eso? Bueno, es un término grande, muy fuerte. ¿Pero tú eres soltero o tienes novia? Soy soltero por la voluntad de Dios. No hay una sierva que se haya regresado. No es que él no quiera. Tienes una en oración. No hay nada todavía. Una revelación. Tenemos una en oración. Ay, qué bonito. Pero ella está orando también, ¿verdad? Ojalá que sí. Esta es la cosa antiguala. Sí, porque es una dupla. Pero ¿cómo manejan eso? Porque uno es el mundo. La tentación es como tú la sete, literal. Como tú la sete en tu vida. Yo me hago el ciego cuando veo una tentación. Me fijo simplemente en Dios. La cosa correcta de saber de que eso no está bien. Porque nosotros tenemos... La carne es débil, de verdad. Mira cómo él lo dice con ese sentimiento. Un amigo mío cristiano me dijo, Correa, yo pude dejar los vicios porque yo nací sin los vicios. Yo pude dejar la calle porque yo nací sin la calle. Pero lo sexual, uno nació con eso. Sí, 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 chiquito. Gracias a Dios. Ay, Dios. Gracias a Dios. Un cumpleaños. ¿Es el licenciado? A propósito de... Por ejemplo, lo que hemos ido al programa, vemos, y el que no ha ido sabe que hay una escala, hay un esquema de programa donde Raymond y Miguel, pero el elenco es grande. Sí. Incluso con comediantes de mucha data, de mucha... Tachuki. Tachuki. Sí. O sea, no, no, no. Hay mucho gente de nada. Están las muchachas. Están las muchachas. Y ese mismo equipo tiene toda la vida. Qué escena. ¿Cómo se maneja el hecho de que, cónchale, está montando esto, pero en esta yo no estoy, pero la semana pasada me dieron poca participación, pero cuál idea, porque ustedes tienen que aportar, pero aportar de forma medida, no vaya a ser cosa que yo le diga, a por ejemplo, te olvidas lo que todo es Raymond y Miguel. ¿Cómo manejan eso? No, nosotros nos disfrutamos tanto afuera y tanto adentro. Literal. Nos disfrutamos muchísimo. Eso pasa. Cuando no participamos uno, nos aplaudimos nosotros mismos, nos reímos nosotros mismos. Incluso la gente dice, ustedes se ríen más de lo que se ríen la gente, en las casas, pero literal, cada oportunidad estando afuera o adentro en el programa. ¿Pagan bien ellos? Claro que sí. Qué bien. O sea, para yo saber. Aquí los sueldos mínimos son de 60 mil pesos. Aquí en el mañana. ¡No, no, no! ¿Cómo así? ¿Cómo se me dijo boli? Mira, no, no. ¿Le pinta con las reformas? No, 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 boli. De toda la vida. Mira, si me pega 60. No, no, no. ¿A usted le paga esa chiletica? ¿Cuándo más? No lo sabía. ¿Cómo así? A correr en un saco de cuartos. Por hoy yo por 60 no me levanto a nadie antes de las 9 de la mañana. Exacto. Yo sí, yo sí. No lo esperaba de ti. Allá cómo es. No es llegar. ¿Cómo es el rasgo? De sospecha más o menos. Todo el ritmo de Miguel. Ok, pero los sueldos. Fulano, fulano que fue. Está bien. Yo estoy con el mío ahí. ¿Tú pagas impuestos sobre la renta? ¿Eh? ¿Tú pagas impuestos sobre la renta? Lo pagan los padres. Todavía. Mira, una cosa. Tu comediante favorito. Esto es una pregunta bien 70. Tu comediante favorito. ¿Quién fue tu guía? Tu influencia. Tu influencia. Los maestros de verdad. Pero me fijé mucho también. Vi muchísimo la película de Sanky Panky. Donde tuvo Fausto. Usted, Pachulí. Y creamos que soy un amigado del Fulano. Eso es lo que él quería que le dijera, mi amor. No, literal. Le tomaba puesto para él. Lo planeó. Lo planeó. Literal. Soy súper fanático de usted. Mira, tú sabes que es una gran bendición. Yo tuve mucho tiempo la oportunidad de trabajar con Manolo. Y todo el mundo sabe que yo era el fanático número uno de Manolo. Y yo era fanático de un tipo que trabajamos radio y televisión. Y a ti se te da también la oportunidad. Y a otro. Mucho por ejemplo que trabaja con Jorge. Yo empecé a trabajar con Boruga. A la semana estaba con Jorge. Y yo entré con Boruga. Que es mi comediante favorito de toda la vida. Pero sí. Allá hay una completa armonía. O a veces hay su kikilla de que fuera. No, una armonía chula. Todo el tiempo. Donde existe, Dios. Trabajan mujeres ahí. Claro. Y hay una armonía. Muy buena. Sí, claro que sí. Es que Dios es el centro allá. La tentación es de no dejar más afuera. Además es el mismo grupo. Ok. Y cuando salen que no está yo en el centro. ¿Cuáles son los que pelean? Siempre Dios es el centro. ¿Cómo? Cuando salen de allá de la armonía. No, no hay una cosita siempre. No, de verdad. Se me quedó la ya y fuera no la tiene. O sea, nadie ovula ahí. Como hay nadie bebe. Como hay nadie bebe. No celebran. Vamos a bajar un litro. Que no fue bien. ¿Cómo ustedes celebran? Se come una fritura. Una fritura buenísima que dan ahí. Una comidita. Hermano, finalmente. Finalmente. ¿Qué vamos a ver de ti ahora? Este año culmina. Por ahí viene enero. ¿Qué planes tienes? Tanto en redes. Ya sabemos que estás en televisión. Y como dijo Correa. Ya lo que te falta es la radio. Y tú te has encaminado. Bueno, poder participar en mi primera película. De verdad que sí. Pidiéndole a Dios con todo el corazón. Y lo que venga. De verdad estamos preparados. Así es. Tú eres de la familia. De Karina Cinema. O sea que tú estás casi dentro. Lo estamos empujando. Hasta como un zafacón que me pongan. Mi hermano, un millón de gracias por venir al Mañanero. Tú sabes que esta es tu casa. Ustedes pertenecen a una familia que es muy querida por nosotros. Sí, respetada. Es la familia de Remo y Miguel. Y nada. Vamos a esperar que tú vuelvas por aquí a anunciar un proyecto nuevo. ¿Qué tú digas más? Abandoné a Remo y Miguel y vamos a un despacho de televisión. Bueno. Bueno, no tanto. Un sembrano en el programa. Claro. Muchas gracias, de verdad. Un placer, hermano. Seguimos. Salimos de la radio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero el Mañanero no ha terminado. ¿Por qué no dijiste eso desde un principio? El entretenimiento sin límites sigue en nuestra app. Este es el plan. En radio. Nos escuchamos a las 6.45.